Estudiantes universitarios del municipio Granmense de Niquero desarrollaron su congreso comunitario que forma parte de las acciones como Saludo al Centenario de la FEU y su décimo congreso. En esta localidad sureña, alumnos de la Universidad de Ciencias Médicas y la Universidad de Granma intercambiaron con vecinos y representantes de organizaciones sociales y de masas de la comunidad de la Marina. Surge como una iniciativa de los mismos estudiantes para generar cambios en la comunidad, transformación, es decir, ver la FEU no solamente como una organización estudiantil, sino como aglutinadora de la sociedad. Se montó por áreas varias actividades en las que el INDER, Cultura, tiene sus áreas y también Gastronomía, Comercio y con respecto a la FEU y Salud Pública también tienen sus áreas montadas que corresponden a proyectos investigativos de nuestros estudiantes por parte de nuestros médicos. El Congreso Comunitario de la FEU en Niquero fue momento para que los miembros de la organización estudiantil más antigua de Cuba compartieran experiencias sobre su quehacer en el enfrentamiento a la COVID-19, el proceso de vacunación, así como tareas de impacto socioeconómico y la transformación de los barrios. De igual forma, la Unión de Jóvenes Comunistas abanderó el contingente estudiantil que apoyará las acciones de vigilancia y control antivectorial contra el mosquito Aedes aegypti en todos los consejos populares del territorio. Muchas motivaciones y muchas iniciativas por parte de los estudiantes en este Congreso que genera cambios desde las brigadas, no solamente, es decir, que por primera vez se va a desarrollar en una comunidad el Congreso Comunitario y los estudiantes han estado muy activos en lo que es el Congreso Comunitario. La FEU del histórico municipio de Niquero, camino a los 100 años, potencia el intercambio y protagonismo en los barrios como parte de su importante rol para contribuir al desarrollo sociocultural de la tierra portada de la libertad. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión.